El pecado más triste es el pecado de omisión, pude haberlo hecho y no lo hice, tú lo dijiste en definición, ahí lo dijeron en una sola palabra, omisión, me pude haber atrevido pero no me aventé, por eso es más importantísimo cuál es la audacia, arriesgarte a hacer las cosas, lánzate a hacerlas, no sé si hayas parado, no sé la forma en que vais a caer, pero imagínate te impediste la única posibilidad que tengas, escuchen bien lo que voy a decir, alerta, si tienes el 1% de posibilidad de ganar, apuesta, si tienes el 1% de posibilidad de ganar, apuesta, era tu última oportunidad, apuéstale a tu 1%, tal vez sea la última oportunidad que tengas en la vida, sea audaz, arriesgate. Se demuestra la grandeza de un ser humano en las acciones, de lo que seas capaz de hacer es tu grandeza, a través de acciones tenemos que demostrar todo lo que podemos lograr, discutimos y discutimos y alegamos, pero no nos atrevemos a hacerlo, son tiempos ahorita señores que definitivamente tenemos que entendernos al compromiso, entregarnos al compromiso, hacer lo que tengamos que hacer y demostrar con mis acciones, mi grandeza, yo quiero demostrar que soy muy grande, las cosas grandiosas, como se puede demostrar que una persona vale muchísimo, las cosas valiosas, es que yo demuestro, no, no, es que yo soy una persona de verdad sensacional, las cosas sensacionales, y por supuesto señores, es ahí donde tenemos que dar el gran salto para poder crecer en la vida, decidirnos a qué, a la acción, al encuentro, a arriesgarnos, a atrevernos, a apostar fuerte, que eso sucede, en esta vida hay que aprender a arriesgarse y arriesgarse muy fuerte, pero nuestro riesgo de ese empresario, su mejor riesgo cuando empezó, la mejor forma que manifestó su grandeza fue que se lanzó a hacerlo, es la gran diferencia, entre que no es empresario y jamás lo va a hacer, no se arriesgan, hay que hacer las cosas, conozco dos tipos de seres humanos, los que han triunfado y los que nunca han fracasado, los que nunca han fracasado, nunca han intentado nada, y en la vida, yo tengo un concepto que es fundamental, en la vida señores hay que intentar muchas, 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 muchas cosas, aunque algunas te salgan bien, señores hay que hacer las cosas y hay que intentar hacerlas, y obviamente algunas nos van a salir bien, y ahí está el triunfado, el que de verdad no se detiene antes, sino que realmente hace que las cosas sucedan, es la parte fundamental, señores. Lanza el corazón y el resto te va a seguir, tienes que lanzar el corazón, para que el resto te siga, si no te lanzas, nunca lo vas a lograr, lánzalo, aunque pierdas, no importa, pero lo importante es que lo intentaste, señores no hay casualidades, son causalidades, escuchen bien la palabra causalidad, la buena suerte, la mayoría, las nueve veces de buena suerte, no es casualidad, es causalidad, causa y efecto, causalidad, hay una que es así, se te apareció de pronto, jamás te lo imaginabas, te encuentras al mejor prospecto de cliente, te presentan a la persona de tus sueños, encuentras una casa que es una ganga, eso fue una casualidad, pero causalidad, de cada diez, nueve, las produces tú, por eso, si no lo intentas, no lo sabrás, dice la página nueve, si no lo intentas, no lo sabrás. Miren, la circunstancia, esto escúchenlo muy bien, lo importante de la experiencia es cómo la ves, qué arista le ves, cómo la manejas, dejar de sufrir es una decisión, es una decisión, yo puedo dejar de sufrir, decido no sufrir, fíjense la diferencia entre dolor y sufrimiento, el dolor es porque te duele algo de tu cuerpo, sufrimiento es porque te duele el alma, el dolor te puede hacer sufrir, claro, dolor físico, pero la mayoría de las personas estamos plenamente sanos y sufriendo, señores, ¿dónde se forja un líder en la adversidad? ¿dónde sacas tus potencialidades? Ante la adversidad, ¿dónde demuestras tu talento en tu vida? Ante la adversidad, si la adversidad no existiera, pues no tendría mucho sentido en esa existencia, pero la adversidad te forja como el acero, los líderes se templan a altas temperaturas, ante grandes desafíos, la auténtica derrota, la auténtica auténtica derrota es cuando tú te das por vencido, cuando tú dices no más, ya no lo voy a intentar, en ese momento ya estás vencido, esa es la auténtica derrota, pero realmente el auténtico fracaso y la recomendación que yo les doy jóvenes es jamás darse por vencido, es decir, nunca darse por vencido, en esta vida, recuérdenlo para siempre, triunfar no es lo más importante, es lo único, todo lo que hagamos en la vida es para ganar, cualquier cosa que hagas en la vida vas para ganar, todo, todo es un solo objetivo, triunfar, nacimos para triunfar, no para ser fracasados, ni mediocres, tenemos todo para triunfar. Gracias por ver el video.